Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su radio municipal, Onda Cádiz Radio 92.8. Muy buenos días, comenzamos a partir de este momento, gente de Cádiz reciban los saludos muy cordiales en cámara, realización y sonido de José Luis Graña. Sienta Cádiz. Saben, tenemos que sacarle el máximo partido posible. La luna se mostraba por el este en un ángulo de 70 grados a las 10 de la mañana, 16 minutos. Se encuentra entre las fases de luna nueva y cuarto creciente y el tiempo que va a estar visible será de 13 horas 44 minutos. Un día que están ocurriendo muchísimas cosas, eran las 9 de la mañana cuando en el centro de música joven La Báscula, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, visitaba las obras de la empresa municipal de Aguas de Cádiz en la calle Alcalde Juan de Dios Molina. Y en el Palacio Provincial a las 9 y media la diputada de Igualdad Pilar Cuartero y la presidenta de la Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz, Nuria Sánchez, inauguraban el tercer foro de empresarias y emprendedoras. Y está ocurriendo justo en este momento a las 11 de la mañana en el consistorio gaditano, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, está presentando el programa de empleo Cádiz, mujeres emprendedoras desde la igualdad y la conciliación. Y también en este momento en la Asociación Pro de Hechos Humanos de Andalucía se está realizando un balance de atención a inmigrantes en la provincia de 2014. Será a las 12 menos cuarto de este mediodía en la oficina del Grupo Provincial Andalucista en la Diputación de Cádiz cuando el secretario general y candidato a la presidenta de la Junta por este partido en los comicios autonómicos, Antonio Jesús Ruiz, valore los resultados de las elecciones. Y nos vamos en este momento al campo del sur porque esta tarde en la Casa de Iberoamérica, la City Media, el director de robótica de BQ, Alberto Valero, empresa premio iberoamericano joven, joven emprendedor cortes de Cádiz, va a dar una charla coloquio. Y hoy a las 7 de la tarde la Casa de Extremadura de Cádiz va a celebrar una conferencia con motivo del mes de la mujer. La dará el doctor don Germán López que es médico analista de Cádiz y como es un erudito en los temas del flamenco va a dedicar su exposición a una mujer, nada más y nada menos que a la gaditana Lola Flores. Ya lo saben, es hoy 24 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro Cultural El Palillero. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exdelegado provincial de empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta y que investiga la juez Mercedes Alaya en el marco de esta operación que se desarrolla en las 8 provincias andaluzas. Los agentes de la Guardia Civil han detenido, como decimos, al que fuera delegado provincial de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado también en la causa de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Dentro de esta operación se prevén entre 15 y 20 detenciones principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza. Todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero. En un autodictado el 20 de enero la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la gravedad de los hechos y tras detectar distintas bolsas de fraude que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y de Empleo, el FAFE. El secreto afecta a la investigación sobre la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación y por Teodoro Montes, que es jefe del Departamento de Gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla y en la que personas que dirigían varios entramados de empresa tenían acceso a un volumen importante de subvenciones e incluso algunas de esas personas tendrían relación con determinados cargos de la administración. Y en segundo lugar, la instructora también aludía a la existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones. Estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo utilizando el procedimiento de adjudicación de concurrencia no competitiva, planteando la Cámara de Cuenta dudas sobre la adecuación del procedimiento, lo que también fue declarado secreto. Alaya pone de manifiesto que de la documentación recibida se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abiertos expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio y el resto en fase de resolución. Y la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de ocho años de cárcel impuesta al exdelegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, y le ha impuesto una multa de ocho millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones en el denominado caso Rilco. Investigadores de la Universidad de Cádiz han sido claves en un estudio pionero que explicaría el origen de algunas enfermedades digestivas y que ha sido publicado en Nature Nanotechnology. El trabajo muestra por primera vez una caracterización tridimensional del fosfato de calcio formado en el estómago y que revela su estructura interna, morfología y funcionalidad real. La UCA ha explicado que existen numerosos estudios relacionados con la absorción de nutrientes en el estómago, ya que comprender qué ocurre en el aparato digestivo es clave, por ejemplo, para poder evitar en un futuro algunas enfermedades que afectan en mayor o menor medida a parte de la población. En el Reino Unido, un grupo de investigadores del Medical Research Council, liderados por un profesor, por el doctor Jonathan Powell, trabaja desde hace años en esta línea y ellos han capitaneado diversos trabajos de este tipo, siendo el último un estudio en el que han participado 16 instituciones de diversos países. Entre ellas, la única de origen español ha sido la nuestra, la Universidad de Cádiz. Y la Diputación, a través de su Fundación Provincial de Cultura, va a dar a conocer al público una selección de la obra del artista isleño Lolo Pavón. Nació en 1962-2010 con una exposición retrospectiva que sirve, a la vez, de homenaje a este creador contemporáneo y de celebración del Día de la Provincia de Cádiz, y la muestra va a abrir sus puertas en la mañana de mañana miércoles. La Diputación también ha explicado que la exposición se compone de cerca de un centenar de obras, la mayoría pertenecientes al legado familiar. Se completa con diferentes aportaciones de las colecciones de los ayuntamientos, tanto de San Fernando como de Cádiz. El comisario de la muestra y crítico de arte es Bernardo Palomo. Y esta retrospectiva es fruto del trabajo de la Fundación Provincial de Cultura para la puesta en valor del trabajo artístico de diferentes creadores gaditanos de larga trayectoria, que ya ha permitido la celebración de diferentes exposiciones de autores, como recordamos Guillermo Pérez Villalta, Antonio Roja, Chema Cobo, Lita Mora o Costos. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de Punta Camarinal y de Atlanterra, en Zara de los Atunes, para localizar a Armando Anta Calvarro. Tiene 41 años, cuya desaparición fue denunciada el pasado 19 de marzo. Así lo precisa Fuentes de la Benemérita, que también detallan que la desaparición de esta persona fue denunciada en Sevilla. Ese día, el 19 de marzo, el día de San José, un día después, los agentes de la Guardia Civil encontraron en la zona de Atlanterra y Punta Camarinal el coche en el que el desaparecido había viajado hasta ese preciso lugar. El vehículo que los agentes encontraron abierto pertenece a un familiar del desaparecido que al parecer se lo había dejado. Y por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 41 y 44 años y numerosos antecedentes como presuntos autores del robo con fuerza cometido en la madrugada del pasado 19 en una panadería de nuestra capital. La autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional a la espera de la apertura del juicio oral. La policía explica que fueron localizados cuando trataban de huir de la zona donde habían ejecutado el robo, interviniéndoles cerca de 200 euros, un cajón procedente de una caja registradora, un ticket de compra del establecimiento y diversos gorros y guantes. La Brigada Provincial de Policía Judicial mantiene abierta la investigación para tratar de determinar la posible participación de los detenidos en otros robos acaecidos en nuestra ciudad durante precisamente la última semana.